Un terrible incendio consumió el segundo piso de una vivienda. La falta de agua fue un grave problema para controlar el finiestro. Un incendio se produce aquí en el pasaje de Santa Rosa. Ya están rompiendo las puertas en estos momentos. Están rompiendo las puertas para que puedan salir las personas del interior. La desesperación se apoderó de estas personas que luchaban por salir de esta vivienda en la cual habían quedado atrapados. Ya las familias de al costado también están ayudando. Mientras el fuego consumía todo lo que había en el segundo piso de esta casa, abajo los vecinos retiraban por la fuerza la rega que impedía que una familia entera se salve. Se produce el incendio en estos momentos bastante fuerte aquí en Prologación Santa Rosa. Acaba de llegar también la Policía Nacional del Perú. El incendio estaba fuera de control. En tan solo segundos, las llamas se extendieron a una vivienda contigua, desatando aún más el pánico entre los vecinos de la Prologación Santa Rosa, ubicada en el distrito de Gualmay, en Guaura. La restricción de agua a consecuencia de los últimos desbordes e inundaciones hizo que los moradores no puedan controlar el siniestro. Y cuando creían que todo estaba perdido, a lo lejos se escuchó el sonido de la sirena e instantes después llegaron los bomberos. Rápidamente lograron controlar el incendio que amenazaba con extenderse a un tercer inmueble. Al parecer, un cortocircuito fue la causa que ya inició esta emergencia, que por fortuna no dejó daños personales, pero sí cuantiosas pérdidas materiales.